La Comisión Nacional Forestal en coordinación interinstitucional llevó a cabo este 16 de abril la firma de convenio de colaboración con municipios para que a 15 brigadas rurales se les dote de equipo de protección técnico y herramientas con un recurso superior a los 2.600.000 pesos, lo que permitirá la prevención, atención y combate de incendios forestales. Debido a estas acciones, en lo que va del año, se han registrado solo 149 incendios en comparación al 2013, que ya se habían registrado más de 200. Un recurso superior a los 2.600.000 pesos para la instalación de 15 brigadas rurales, que generará empleo a más de 150 familias, así como la protección, prevención y control de los incendios forestales. Gracias a esta coordinación interinstitucional, es posible que en este año tengamos un registro de tan solo 149 incendios forestales en 24 municipios del Estado, con una afectación de 323.20 hectáreas en comparación con el año 2013. En esta fecha registramos 238 incendios forestales con una afectación de 889.55 hectáreas. Algunos de los municipios que se integran son Alzayanca, Chiautempan, Huamantla, Calpulalpan, Nanacalmilpa, San Pablo del Monte, Tetla, Ciclaltepec, entre otros. Néstor Montañés Aucedo, coordinador general de ecología, dijo que se busca establecer las condiciones adecuadas en las zonas arboladas para evitar mayores afectaciones. El uso del fuego se convierte habitualmente en una herramienta de trabajo que pone en riesgo, desde luego, no únicamente el arbolado adulto, sino principalmente el renuevo, y una enorme, incalculable cantidad de semilla que todos los años pudieran generar nuevas generaciones de árboles que pudieran, en todo caso, repoblar estas áreas que desafortunadamente hemos perdido. El edil de Huamantla, Alejandro Aguilar López, apuntó que por condiciones climatológicas, incendios y la mano del hombre, el Estado se encuentra en el tercer lugar de depredación. Estos recursos van a servir para que estas brigadas tengan un buen funcionamiento y con el apoyo de los gobiernos municipales aquí presentes, de las diversas instituciones y así también de los voluntarios, podamos hacer una nueva cultura de prevención, de reforestación y de trabajo en nuestra montaña y en nuestros lugares a donde tenemos todavía zonas forestales importantes. Tlaxcala tiene el tercer lugar nacional en cuanto a la depredación. Por su parte, en representación de los brigadistas, Rubén Ramírez refrendó el compromiso que tienen en materia de cuidado de los bosques. Quienes hoy formamos parte de estas brigadas mismas que han sido capacitadas por la CONAFOR y que están siendo equipadas, como hoy se están informando, seremos garantes de la vigilancia de los bosques en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Y cuando sea necesario, actuaremos con disciplina y firmeza en el combate de incendios forestales. Posterior a la firma del convenio, las autoridades dieron el banderazo de arranque para el inicio oficial de actividades de las 15 brigadas. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca.